Salimos por Ruta 14 Misiones, como es habitual, una vez por mes nos pegamos una vuelta aquí por Bernardo Yrigoyen. Estamos en la oficina del Intendente Municipal, Guillermo Fernández. Guillermo, hoy un día particular porque son noticias a nivel provincial por este tema de la pandemia y por el tema de frontera también, y son todos temas muy delicados que hay que tomarlos con calma. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Bueno, en primer lugar agradecerte por venir desde la otra punta y bueno, siempre poder contar y mostrar todo el trabajo que se viene haciendo desde el municipio, siempre en conjunto con la provincia de Misiones. Sí, seguramente en estos días mucho trabajo, con mucha responsabilidad. Tenemos el Comité de Emergencia que está trabajando, que hay diferentes instituciones que integran y bueno, y cada uno va haciendo y poniendo su granito de arena. Tenemos a Salud Pública, que son los que más andan en esto porque dependemos de los médicos, de los enfermeros, promotores. Está la seguridad, que es la policía, la policía de Misiones y Gendarmería, que está en la frontera. El Ejército, que está colaborando. En la aduana de camiones tenemos la aduana a Migraciones y al Senasa, que también están trabajando en conjunto. Y bueno, tenemos a Vialidad Provincial, que nos está ayudando a los chicos con la fulmigación al municipio. Tenemos fulmigación en la entrada de la aduana y en la entrada al municipio. Así que en los dos lados estamos fulmigando y bueno, buscamos siempre prevención. Todos sabemos que este virus vino atacó al mundo y todavía no tenemos la solución, no sabemos cuál es la vacuna. Entonces, hoy, ¿qué podemos hacer? Prevención, cuidarnos, cuidarla a nuestra familia con barbijo, con la distancia. Por eso siempre le pedimos a los comerciantes que se respete todo el protocolo. Y bueno, lo estamos llevando muy bien. Hay que felicitarle a la provincia de Misiones que en todos estos días no hay casos, que en cada municipio todo el mundo está colaborando con mucha responsabilidad. Y nosotros que estamos en una frontera así seca, es preocupante. Es preocupante porque sabemos que por ahí no hablamos de la región. Capaz en Dionisio se está trabajando muy bien, en Barracón también. Pero sabemos que por ahí la zona es muy grande. Y Brasil tiene muchos contagiados, muchos infectados. Y bueno, por ahí es preocupante en el tema de que no queremos que llegue a esta zona. Y por eso tenemos que hacer mucha prevención, protocolo. Y la estamos llevando muy bien entre todos. Más allá que en Dionisio Cerqueira y en Barracón se está trabajando bien, como decía el Intendente, al igual que aquí en Irigoyen, el resto del Brasil es preocupante. Sin embargo, los comerciantes se están presionando para que se abra la frontera. Y sí, nosotros en el pueblo, en el municipio tenemos el comercio que vende a los locales, a las colonias y están trabajando muy bien. Y también teníamos comercios grandes que vendían mucho hacia Brasil. Lo que sea, vinoteca, cosas dulces, todo cosas de marca, aceite de oliva, una aceituna, algo que el brasilero venía a buscar mucho. Y se vendía y había mucho trabajo y mucha gente que depende del comercio. Y eso hoy está muy frenado. Y también es preocupante. Y yo me pongo en el lugar de ello. Pero también nos tenemos que acordar lo que dice nuestro presidente y nuestro gobernador. La economía se cae y se levanta. Pero la vida, si se cae, no se levanta más. Entonces, yo como intendente, justo estamos por entrar en el mes de junio y de julio, que son los meses más fríos del año. Sabemos que a este virus le gusta el frío. Entonces, hay que dejar que los médicos, los profesionales, los infectólogos que están al lado del presidente, el grupo de médicos que están al lado de nuestro gobernador, vayan analizando y evaluando esta situación para ver si en qué mes se va a poder abrir o qué posibilidad de flexibilizar de alguna u otra forma. Entonces, ellos también seguramente tienen que ir armando un protocolo que nosotros podamos presentar a la provincia y la provincia de la Nación para ver en estos meses que vayan pasando qué protocolo se puede ir flexibilizando y cuál no. Por ahora, la frontera está cerrada. Lo único que está funcionando es la aduana de carga, lo que es exportación e importación. Así que, bueno, trabajando mucho es preocupante, por supuesto, porque se habla de la economía de la región, la economía de mucha gente que tiene trabajo y no queremos que se queden sin trabajo. Nosotros estamos siempre para acompañar desde el gobierno de la provincia toda la contención que viene, lo volcamos a Acción Social. Acción Social está en diferentes comedores, merenderos, trabajando con el más carenciado. Es algo que no se para en estos tiempos. Hace un ratito le contaba por un mensaje al ministro de Hacienda, al ministro Zafrán, le contaba, justo le hacía unas consultas y le contaba que la situación, que a veces no es fácil el municipio nuestro, porque no es un municipio que hay mucha industria. La mayoría depende del comercio, que es el comercio local. Y bueno, ahora con este freno que tenemos por esta pandemia, es preocupante. Claro que sí, yo le entiendo al comerciante, pero también tengo que cuidar a mi pueblo y la salud del municipio, de que nadie se contagie, que nadie se enferme, cuidar a nuestros adultos mayores, cuidar a nuestros chicos, a nuestros hijos. Creo que hoy más que nunca felicitarle al municipio como colabora, a cada familia que se queda en su casa, que cumple con la cuarentena, que respetan el protocolo, el que sale a hacer compra, el que va a la farmacia, el que va al hospital, que usa el barbijo, que es obligación, que es la distancia. Entonces, esas cosas hay que felicitarle a todos los que colaboran, a los que hacen barbijo, a las fuerzas de seguridad que están constantemente en conjunto con la salud trabajando. Yo creo que al gabinete municipal, a los que están en la compactación de basura, a los que están arreglando caminos, a los que están trabajando en los barrios, a todos los que ponen el granito para que el municipio siga adelante. Así que desde el municipio estamos trabajando mucho y seguramente, si todos nos ayudamos y todos cumplimos, en unos meses, cuando pase ya este frío, vamos a recordar a esta pandemia como que fue algo pasado ya. Para finalizar, sobre el tema este de los comerciantes, tengo entendido que van a mantener antes del mediodía una reunión con los comerciantes donde usted le va a expresar esto que nos decía recién, Guillermo, de que la imposibilidad de abrir la frontera por el momento. Sí, por supuesto. Yo constantemente estoy en contacto con todos los comerciantes y ellos saben la preocupación mía también. Lo único que le puedo decir es que ellos también están conscientes de que no se va a abrir la frontera muy pronto. Pero hay que ir armando protocolos para ver más adelante cómo ir flexibilizando, cómo buscando la forma que los profesionales, que el gobierno provincial nos apruebe. Pero tenemos que ir trabajando en conjunto y buscar la forma, evaluando. Paso a seguir, cuál sería la forma de un protocolo sanitario donde podamos cuidar al vecino o por ahí no va a ser ya de paso de persona, por ahí va a ser alguna venta. Tenemos que ver, hay muchas ventas online, virtual, que tenemos que ir analizando más adelante porque hoy la frontera está cerrada y tenemos que cuidar a nuestros vecinos, que lo importante es la salud hoy. Así que yo creo que es algo que nosotros nos ponemos en el lugar del comerciante, pero bueno, tenemos que ver que esto es algo que afectó al mundo, no fue solo en la Argentina. Y hoy Brasil tiene muchos contagios acá en ciudades grandes que están muy cerca, como Chapecó, Cascabel, en diferentes lugares que son ciudades de muchos habitantes. Entonces, estamos muy cerquita y tenemos que cuidarnos, cuidar a esos choferes que están arriba de los camiones, que están viniendo a sus casas, que ellos también sean conscientes, que colaboren, que cuiden a su señora, a sus hijos, cuando vienen, que tengan mucho cuidado en su casa y cuando ellos regresan a su trabajo, que esa familia quede en cuarentena y respete. Entonces, de esa forma podemos llevar un control y vamos a tener un final muy positivo. Intendente Guillermo Fernández, muchas gracias por hablar con nosotros y felicitaciones por el trabajo, porque a Irigoyen en esta pandemia le toca estar en el ojo de la tormenta y la está llevando muy bien adelante. Sí, por supuesto. Justamente andamos todo el día en reuniones con el Comité de Emergencia, el apoyo del Consejo Deliberante, el apoyo de la Fuerza de Salud Pública, de los entes, como bomberos, como las asociaciones civiles y el trabajo que se viene haciendo. Nosotros tenemos dos hermanas acá a 10 kilómetros, que ya es increíble, es uno de los barrios más grandes de Bernardo Irigoyen. Entonces, también estamos con la atención acá, allá, en las colonias. Esto es algo muy grande, que estamos arreglando camino, estamos cerca del colono. Ellos siguen trabajando con su producción, así que ayer justamente a la tarde estuve recorriendo diferentes colonias y así de esa forma tenemos cordón cuneta y empedrado en algunos barrios de Irigoyen, que por ahí a veces sabemos que esto afecta y afecta la economía, pero también sabemos que si nosotros arreglamos caminos, si nosotros hacemos un cordón cuneta, un empedrado, es darle alguna mano de obra a la gente y poder subsistir en esta época de pandemia. Así que a veces es difícil parar todo. Entonces, a media máquina estamos trabajando, cuidando a nuestro pueblo, y bueno, seguramente van a pasar estos meses de mucho frío, que en Irigoyen hace frío en junio y julio, y seguramente ya cuando llegue la primavera, esto va a mermar todo, va a minimizar a nivel país, a nivel mundial, y seguramente los profesionales que son los que realmente estudiaron y conocen de lo que es la salud, ellos son los que nos van a decir cuándo tenemos que abrir la frontera o cuándo nosotros tenemos que seguir tomando medidas a nivel nacional, a nuestro presidente de la nación, a nuestro gobernador y a todo el equipo que está trabajando. Así que gracias, Fernando, a vos, gracias por estar siempre acompañando al municipio, es muy importante que todo el mundo sepa que estamos trabajando, que en Bernardo Irigoyen estamos trabajando con mucha responsabilidad, seriedad, y no vamos a tomar ninguna medida que no sea del comité de emergencia o desde las directivas de la provincia y de la nación. Así que muchas gracias y estamos acá siempre a las órdenes.